Mientras, enviamos también un saludo, por supuesto, a la familia y a los seres queridos de Alejandro Sologurin. Lo recordamos por eso, por su, de alguna manera, identificación con las causas populares. Los saludamos a otro querido amigo. Luis Chuso González, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien. La verdad que nosotros lo anunciamos la semana pasada, lo de Central Entre Rianos, que no va a ser parte de la Liga Argentina. Acá estamos viendo imágenes de un club. Pero vamos remontando un poquito por qué es tan importante esta noticia, desde el lado de la pena de que un club entrerriano deje de participar en una de las competencias más importantes que tiene la Liga Nacional. Bueno, recordemos, uno de los clubes más organizados después de una crisis, hace 8 o 9 años, tenían un serio problema económico en la institución, vinieron nuevos dirigentes, reorganizaron la competencia, salieron campeón de la Liga Provincial, subieron al torneo federal, progresivamente fueron compitiendo cada día mejor, hasta llegar al ascenso a la Liga Nacional Argentina, lo cual le dio la posibilidad de, antes de la pandemia, liderar la competencia. Por eso hablamos, cuando una organización es seria, como la de Central, nos deja estos ejemplos, pero a su vez los dirigentes dicen, nosotros no nos podemos endeudar en millones de pesos. Sin el carnaval y sin la organización, el basque debe ser serio a la institución. Así que felicitamos, con el dolor, a la institución, por haber tomado una decisión de proteger la institución ante todos los pasos que podían suceder en la Liga Argentina, que va a traer alguna consecuencia económica en muchos de los clubes en el país. Y nos vamos a un país vecino, ¿te parece? Y con noticias que pegan cerca. Con noticias, y el Chusito va a jugar la semifinal del Super 8. ¿Qué significa esto, Chusito? ¿Qué significa que se mete en la conversación dentro de los cuatro mejores equipos de Brasil en este mini torneo que hacen? Y ahí lo vemos. Me llama mucho la atención el audio. Vamos a ver si tenemos una fracción. Le escuchamos cinco segundos. A ver. Diez segundos, sí. Puede ser. Y listo, y nos metemos ya. Juega con... ¿Qué se siente, no? Te lo dicen así. Pero aparte es muy loco, muy loco la pasión que le ponen los brasileros a esta comunicación. O sea, el Chusito ya es en Brasil. Ya no, en la camiseta atrás es Chusito. Eso en Brasil es muy particular. Juega con Bauru hoy a las cinco de la tarde. Es televisado por ESPN Brasil. Ellos tienen otro tipo de cobertura. No la podemos ver desde acá. Solamente en redes. Nada, por ese lado. Pero nos tenemos que ir un poquito más arriba. ¿A dónde? A la NBA, por supuesto. A la NBA, por supuesto. Y vamos a hablar de Campasso. Y vamos a hablar de Campasso. Obvio. Pero el tema de Campasso es. Primero entra una franquicia, una de las mejores franquicias de la NBA. Hoy, diría, entre las ocho mejores. Antes de empezar la competencia, era una de las cuatro. Porque ahora la NBA se emparejó y mucho. Y la verdad que Facundo tiene que encontrar su rol. Y el entrenador nos decía esto para aclararle a toda la sociedad. Porque todos estamos ansiosos de quererlo ver jugar de base como lo hacía en el Real Madrid o como lo hacía en Peñarol. No. Hay cuatro bases en el equipo. Bueno, lo va a contar el entrenador para liga por liga. A ver. Coach, en Sudamérica hay mucha conversación sobre los minutos y el rol de Facundo Campasso. ¿Cuál es el rol que Facundo va a jugar en el equipo? Gracias. El rol que Facundo va a jugar en el equipo es el que está haciendo ahora mismo. He es un off-de-bench guard que necesita ser un peste en defensa, aplicar ball pressión, para poder entrar en el equipo, junto con Montes Morris y P.J. Dozier, para ayudar a la segunda unidad. La segunda unidad ha estado jugando bien. I thought, tonight, to start that second quarter, to start the fourth quarter, got guys, you know, got off to rocky starts. You know, but Facundo needs to come in, and unlike all the other teams he's been with, in Argentina, in Real Madrid, he's not going to have the ball in his hands for 40 minutes a night. You know, that's just not the makeup of our team. So when he has a chance to be a playmaker, make plays for his teammates when he's open, step up and knock down three-point shots. He made two more tonight, I believe. So, you know, just to be aggressive, be a good defender, and to make his teammates better. Well, very good. Decíamos, he's got to find his role in the team. His role defensively, he's got to attack a lot because he's got a small, but it's logical, but it varies. Remember, Dallas Maverick also had his size and he's got champion of the NBA. But we also have to say to Susana, and you, Susana, he's got to control, I love you. He's got to be. He's got to be a little. 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 I'm going to be a little. A little. 50% in panadería, the two. You and Susana, vayan las dos. Salimos, salimos de acá y nos vamos. Corriendo a la peruana. Muy bien. Buena semana por usted. Para usted también, mi querido. Y lo invito, antes de la pausa, a compartir este video de los chivos locos o chivitos locos en Concordia. que ve.